Para mí existen cuatro triunfos históricos de mexicanos. A ver. Uno es Salvador Sánchez. ¿Ya lo hiciste ese video? Ya, todos, todos. Ahí lo pueden buscar en mi Facebook. Te iba a tomar regalías por la idea. Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez. Mexicano contra puertorriqueño, una realidad histórica. Salvador Sánchez lo noqueó. Después viene Julio César Chávez contra Medrick Taylor. Que a la madre fue un peleón. Chávez dice que sintió la muerte en esa pelea del cansancio. Sí. En el último rato. ¿Alguien le dijo te voy a sacar la cabeza o no? No, ese fue Greg Haugen en el Estadio Azteca. Medrick Taylor era un olímpico que había ganado medalla de oro. Era el próximo Mahama Dalí. Así lo ponían los medios. Llegó invicto contra Chávez. Chávez también estaba invicto. Y era una pelea muy esperada. Iba ganando en las tarjetas Medrick Taylor. Y faltando ocho segundos, cuñado. Para que se acabara la pelea y Chávez perdiera por decisión. Chávez dice que no sabe cómo le hizo. Pero le da un derechazo que lo manda a la lona. Y es muy polémica también. Porque se levanta Taylor perdido. Perdido. Apenas si se puede agarrar de las cuerdas. Y faltando dos segundos para que se acabara y sonara la campana. El referee decide pararla. Dice, no te veo bien. La paramos. Si se hubiera esperado dos segundos en las tarjetas puede haber perdido Chávez. Sí, porque es muy polémico. Porque dicen, Chávez ya no alcanzaba a llegar a darle otro golpe y rematarlo. Pero el referee que se llama Richard Steele. Calificó el momento. Él dijo, a ver, yo no soy tomador de tiempo. Yo lo que me dedico es a cuidar la integridad de los peleadores. Y es lo que hice. Entonces, yo le aplaudo la verdad a su decisión. Si el referee no sabía si faltaban cuatro segundos y un golpe más pudo haber matado al boxeador. Y claro que después de eso, Medrick Taylor ya no fue el mismo. Todo lo que se esperaba que fuera Mahama Ali después de esa pelea fue para abajo de tanto golpe que recibió. Estaba joven. Estaba joven. Era mucho menor que Chávez. No sé si tenía 21 o 22 años. Chávez ya estaba en su apogeo. Pero esa pelea fue la que a Chávez lo hizo leyenda para mí. Esa es la segunda pelea de las cuatro que te voy a decir. La tercera, pues es esta. Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao. ¿Lo estás diciendo en rango de importancia? Sí. No, lo estoy diciendo en tiempo. ¿Cuál fue primero? Esta fue en el 2012. Márquez, pues todos se acuerdan de ese knockout en el sexto round. Ahí me tocó estar bien vivo en la séptima fila. ¿Totalmente perdido Pacquiao? ¿Cayó de la lona? Pues no respondía. Estaba boca abajo, no respondía. De hecho, nos asustamos. Llantos de su familia. Llantos de su esposa, de su esperación, de su promotor. En la arena, fíjate que se escuchó, cuñado, el golpe. Y se escuchó más cuando cae con la cara a la lona. Hubo un silencio como de tres segundos todos esperando que, aunque le íbamos al mexicano, pues nos preocupaba la salud del filipino. Hasta que captamos lo que pasó. Y yo me acuerdo muy bien que yo estaba en el área de prensa, en la séptima fila. Aún lo de mí estaba... ¡Qué chulada! Esos boletos son invaluables, ¿no? Totalmente, la verdad. ¿Qué tienen? Que no te paguen, ¿no? No, hombre. No, yo pago por estar ahí. ¡Qué chulada! Toda la función estuvo a un lado un japonés, me acuerdo muy bien, de Yahoo Sports, que no nos hablamos en toda la pelea, ¿no? Y en cuanto festejamos, en cuanto noqueó Márquez a paqueado, nos abrazamos como locos. ¿Los dos sabían que eran mexicanos? Pues él sabía que yo era mexicano, pero él le iba a Juan Manuel Márquez también. Y nos abrazamos como locos y de la nada captamos. Y ya nos volteamos a seguir viendo. Pero eso yo lo considero esa noche como mi mejor noche en una función de boxeo. Jamás lo he olvidado. No, y rematando con... Y me llevé un buen recuerdo, la verdad. ¿Domiste abrazado de él? No dormí, cuñado. Lo abracé toda la noche, pero sin dormir de la emoción. Como dicen, dormí parado, casi casi. Y la otra pelea histórica de un mexicano es la de Andy Ruiz, como ahorita lo decías, contra Anthony Yotch, el británico. Esa pelea, fíjate que... Inesperada. Llegaba, era Yotchua, su debut en Estados Unidos, contra otro boxeador. Faltando un mes para la pelea, dio positivo en unas pruebas de antidoping el boxeador. Entonces buscaron un peleador emergente. Y resulta que Andy Ruiz ya le había escrito al promotor de Yotchua, dame la oportunidad, yo voy a dar una buena presentación, no te voy a defraudar. Y dice el promotor que es Eddie Hearn, adelante. Se la dan y el resto es historia, ¿no? Llegando a la pelea, cae Andy Ruiz primero en el tercer ramo. Si hubieran sabido el promotor que le iba a ganar, no lo pone, ¿no? Pura madre lo pone, claro que no. Porque el que estaban cuidando era el otro, pues... Es que velo Andy Ruiz, el físico, gordito. Sí tenía ahí su buen récord, pero nunca había sido campeón mundial. Dicen, ah, está bien, cumple. A lo mejor nos jala fans mexicanos, va a llamar la atención. Un mexicano siempre llama la atención. Inclusión en el boxeo, que cualquiera puede. Exactamente, se la dan y es una pelea. Joshua mide dos metros, está grande, fuerte, contra un gordito, pues, ¿qué te esperas? En el tercer round mandan a la lona a Andy Ruiz y ya todos dicen, ah, pues, sí, era lo que tenía que pasar. Se levanta Andy Ruiz y en ese mismo round le devuelve la caída a Anthony Joshua. Y para el séptimo round, cuñado, se lo acaba. Lo manda dos veces más a la lona. Joshua no sabe ni qué hacer, ni por dónde le entran los golpes. Y se da una de las máximas sorpresas en la historia del boxeo mundial, no nomás de un mexicano. Del boxeo mundial, Ruiz, yo creo que si le hubieras metido mil pesitos, cuñador, todavía tuvieras dinero esa pues.